Wow, el 26-26, dime lo Kale, Kale, dime así baby, Omar, trae pa' tomar Tengo una gata y la visto de Dolce, a la otra Gucci pa' que se me torne Le compro de toy, no me importa, le importe, porque acá somos turro, turro por deporte Tengo una gata y la visto de Dolce, y la otra Gucci pa' que se me torne Le compro de toy, no me importa, le importe, porque acá somos turro, turro por deporte Llegamos a la tica con los culos prendidos, mientras tu gato se quedó dolido El casete, tío, con la que se lió, con los patos feos, estamos sin el ruido Las guachas quieren que le pegue la negra otra vez, metido de short de cabeza a pie Chega la presa, pero lo piste, pa' che le cheque con short de 23 Tremendo esa gata me mira la cara y dice que es putona Asuna y yo se lo dejamos con el pañacado en nuestra zona Tenemos los ojos chinos, más que el colleno que reacciona Con los feos de mágicos, evitando tráfico, pero no importa, sabe que la tráfico Pero la guacha me pide más rápido, pero sabe que se siente todo latido Se sube la moto y dice que quiere que tu el este pecho, sabe que no puede Porque pom, 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 pom Tengo una gata, la visto de Dolce A la otra Gucci pa' que se comporte Me pides de toy, no me importa, le importe Ando con mi gloco ready pa' darle el corte Tengo una gata, la visto de Dolce A la otra Gucci pa' que se comporte Me pides de toy, no me importa, le importe Ando con mi gloco ready pa' darle el corte Llegamos a los party y metimos los portes, ¿por qué? Estamos ganando de Surreal Norte Dándole el corte, tu puta, querés que le meta, le quito los sostén Estamos los tosten, hijo, la perra, pa' que me la prote Conmigo no corren así, que ni trate de zapaticula Saco la guarenta y me la tiro al toque Todas las perras me llaman, será por la plata, la fama, no sé Me pude la baila, tengo berriando pa' la pared Con el mazo te pego, leyenda, flow, tío, jo, me pude a diez Cinco mil millones la meja y no le firmé Cinco millones de tapos, la disco de tapos, los giles de narra ¿Por qué no me atrapa? Estoy ready pa' el taco de tono Si saco los aparatos, la cara te la te para En to' un party es maleante, pa' ladrones traficantes Toda la globetarría que está mojonando en to' los palantes Dice que no me conoce y la tuve en par de poses Te voy a pedir que roce Te lo meto a lo que me den las dos En el Richard Mili, tato, vene, tato, rilita Dale mami, prendo un fil y montate en el Lamborghini Modelame pero en bikini Tiene más culo que Mimi Fumando una mía que me la roguini Los patos feos incorporé Caletti Masi, baby Dímelo Caletti Masi Omar Sale pa' tomar Y esto sabe cómo es Haciendo un palo por me Y esto es Tu reo, mi pico